Me siento hoy con mi sillita y ven a poner a verlo y a joder. Cuando yo joder, no puedo retirar daño, sino para desintimarlo a ustedes. Él me ha caído estas cosas así. El que me conoce, salir de esto, yo le siento como yo me estoy comprometiendo aquí públicamente. En este momento nos ha estado apoyando. A dos en días, como aquí dice, en este punto, en mano derecha, porque es el apoyo que siempre tenemos, cercanos ahí, peleando con la vida provincial y de Portugal. Igual quiero agradecer públicamente a mi señora, y que se me apoyó ya, como pudiera, a doña Miriam, que ya en día siempre le vendemos a barrio, pero ella está ahí, que ya va a gozar lo explico de ustedes, lo que se llevamos a triunfar, y en especial a todos ustedes. Sin el pelotero no hay deporte, sin el deportista no hay deporte. Entonces, quiero agradecerles a ustedes, más que nada a las oportunidades que me han dado, a estar con ustedes nuevamente. La gran mayoría nos ha tocado en categorías menores, ya sea como compañeros, como rivales, pero siempre es una vivencia especial. Y como les digo yo a ustedes, ustedes no están aquí por nada, ustedes están aquí por ahí. Ustedes son los mejores 24 de parámetros de Chile. Entonces, ustedes tienen que montar eso en el campo. Y yo confío en ustedes, confío en ustedes mismos, en ustedes mismos, porque ustedes tienen que cumplir. Quiero agradecer también, antes de que se me pase, a la administración de este local, por esta oportunidad que tenemos. Y ojalá todos los alumnosos acá nos tuvieran esa oportunidad. Y volviendo al tema con ustedes, muchachos, hagamos lo que ustedes saben hacer. Igual mismo, libiertanse, y venimos. Yo estamos seguros que nosotros, después de hacer el lugar, lo daremos aquí a muerte, con una sanidad. Muchas gracias, muchas gracias. Inclusividades, siempre daré mi aporte. Yo quiero darle un reconocimiento, como siempre, a las personas que luchan por el deporte. Elías me vio jugar a mí. Tenemos una historia. Siempre digo que con cada uno que ha estado en mi vida, siempre es una historia personal, no solamente es conocernos. a Polinar Sevillano, mi amigo personal. Ser presidente de liga no es fácil. Miren lo que ha pasado con este equipo, porque normalmente nunca creen en los jóvenes. Yo también fui un jugador novato. Todo el que jugó en un deporte tiene que ser novato. Yo también pasé por ese camino. Pero siempre uno tiene que ser responsable y disciplinado, muchachos. Tiempo van a tener cuando terminen nacional. Pero mientras sepa esto, ¿ustedes saben de qué le hago? Los otros equipos no vienen a jugar aquí. Y si ustedes quieren que su nombre se conozca en el mejor nacional, tienen que darlo en el terreno. Representen a su provincia, a ustedes, a su familia y deseen ese orgullo de que su nombre sea conocido, de que un nombre de los tíos lo digan a la radio y de que su familia se sienta orgulloso de eso. A Chicho, como lo conozco yo de años, este equipo es porque López ha puesto a que cada uno de ustedes esté aquí. Cuando la gente no cree, siempre sale alguien. Siempre he dicho, nadie cree en este negocio. Y yo les voy a decir algo, yo soy la prueba de que este negocio se va. Y por eso yo sí creo en la juventud y creo en ustedes. Yo no quiero extenderme, quiero desearle a ustedes éxito. No es fácil, nada en la vida es fácil, pero trabajen, luchen. Momentos difíciles van a haber, apóyense como compañeros. Un equipo no importa la edad. Si ustedes son unidos y se apoyen entre ustedes, usted va a echar adelante. Si se dan entre ustedes, como dice Elía, mejor dejen esto aquí. Y así es en la vida. Mi consejo, muchachos, disfruten, pero dejen su nombre, su provincia en alto y el suyo por el brazo. es posible. Estamos contentos, relajados. Pensamos que, pochale, no íbamos a tener un informe que esto que el otro que es por aquí, pero creo que se nos dio la oportunidad. Y hay algo que es importante que tenemos que saber aprovechar, las oportunidades de los muchachos nuevos. porque no es fácil. Muchos peloteros de aquí salieron la oportunidad de hacer la selección. Y como se los dije, el primer día que conversamos, les expliqué, tenemos que ponernos para esto. Porque si vamos a perder tiempo, no nos quedamos en la casa. Y tenemos que trabajar. Muchos tienen familia, otros tienen responsabilidades, tenemos trabajo. Nosotros tenemos un deber que es luchar para volver a tener o estar arriba. No es imposible, pero sí tenemos la responsabilidad con este equipo. De verdad, Nieto, gracias al jefe y el cuerpo técnico que anda con nosotros en la resistencia, en la lucha, y en el corre aquí, corre allá. Pero nosotros, por parte del equipo, nosotros tomamos un excelente trabajo. Le damos la palabra. Gracias. De los uniformes. Le dimos, por favor, a la mesa principal.